¡César! ¡Los muros te rodean! ¡No tienes donde huir! ¡Entonces ve, Nexio! ¡No puedo morir! ¡La fortuna sonríe al puente! ¡Soy el mayor guerrero que haya existido! ¡Va de retro! ¡No he conocido la derrota! ¡Un auditorio! ¡Roma! ¡Italia! ¡España! ¡Serán todas mías! ¡Ahora verás! ¡No, no! ¡No! worth it! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Queda pues en manos del destino.